Como ya hemos dicho en vídeos anteriores, la triada oscura de la personalidad se compone por psicópatas, narcisistas y maquiavélicos. La tercera pata de esta triada es el maquiavelismo, un término bastante desconocido y es por lo que hoy vamos a tratar de explicar en qué consiste. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano y está considerado el padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del renacimiento italiano. En 1513 escribió su famoso tratado de doctrina política titulado El príncipe, dedicado a Lorenzo II de Medici y en el que trata sobre el arte de gobernar. El maquiavelismo es un concepto que hace referencia a una distinción entre las estrategias que se utilizan para alcanzar ciertos fines y la moral. La famosa frase de que el fin justifica los medios capta bien la esencia de esta idea, aunque nunca haya sido ni citada ni escrita por Maquiavelo. Sin embargo, el maquiavelismo no ha llegado a nosotros exclusivamente como la doctrina política que fue. También se puede utilizar este concepto para explorar los patrones de conducta de la gente y en última instancia reconocer ciertas características que definen a las personas maquiavélicas. Psicológicamente hablando, el maquiavelismo es un término que hace referencia a un rasgo de la personalidad que denota la priorización absoluta hacia los propios intereses. Una preferencia tal que las personas llegan a ver a los demás como medios para conseguir sus fines y para ello no dudan en manipular y explotar a su antojo y así conseguir esas metas que se proponen. La visión de las personas maquiavélicas es completamente estratégica y sucumbe a los intereses personales por encima de la empatía o consideraciones morales hacia los otros. Algunas investigaciones han probado que las personas maquiavélicas pueden comprender las emociones y los sentimientos de los demás, pero son capaces de dejarlos a un lado cuando se trata de conseguir el éxito. Mientras que rasgos como la psicopatía o el narcisismo se asocian a niveles más altos de activación conductual, el maquiavelismo se asocia más a la inhibición, es decir, al contrario que en los anteriores casos, las personas maquiavélicas suelen poseer comportamientos retraídos y más cognitivos que emocionales, es decir, más cerebrales que sentimentales. Esto encaja con el perfil del individuo astuto y estratega que podemos ver en las historias populares, tanto en la realidad como en la ficción. Algunos personajes ficticios con personalidades maquiavélicas que puede que te sean familiares son el vizconde Balmond de la película Amistades Peligrosas, Tony Soprano de Los Soprano, Lord Baileys alias El Meñique de Juego de Tronos. Personajes manipuladores que no dudan en saltarse cualquier norma moral para conseguir sus intereses egoístas. Vamos a ver ahora los ocho rasgos que definen a las personas maquiavélicas. En primer lugar, la cosificación de las personas. Las personas maquiavélicas pueden serlo porque tienden a empatizar menos de lo normal con las personas, es decir, presentan ciertos rasgos de sociopatía, aunque estos no tienen por qué ser muy extremos. Como no conectan emocionalmente con los demás, pueden interactuar con el resto como si todos los que no son ellos mismos fueran recursos a exprimir. De este modo se crea una división entre el sujeto, el mismo, y el objeto, que son los demás. En segundo lugar, facilidad para detectar debilidades ajenas. Las personas maquiavélicas son hábiles a la hora de detectar las habilidades de los demás. Se fijan en los detalles de la personalidad de cada uno y buscan cómo aprovecharlas en su propio beneficio. Por ejemplo, alguien que valora extraordinariamente su imagen pública probablemente será utilizada por una persona maquiavélica para ascender socialmente ganándose su amistad y a la vez encontrará momentos para obligar a la otra persona a comportarse de determinada manera para mantener su buena imagen social sin que esto llegue a parecer un chantaje. En tercer lugar, la tendencia a utilizar estrategias de manipulación. Este punto se deriva del anterior. Como las personas maquiavélicas empatizan poco y dedican buena parte de su tiempo a descubrir debilidades ajenas, constantemente están ideando maneras de manipular a los demás y siempre en su propio beneficio. Es decir, crean las condiciones para que el otro se mueva hacia una meta que uno mismo les ha fijado. Cuarto punto. El control de los impulsos. A diferencia de lo que ocurre en los casos de sociopatía que ya hemos visto en un vídeo anterior, uno de los rasgos psicopáticos de las personas maquiavélicas consiste en un control casi total sobre lo que hacen constantemente. Buena parte de sus acciones responden a un plan que para nada tiene en cuenta el sentido moral. Quinto punto. Tienen metas ambiciosas. Las personas maquiavélicas pueden dedicar mucho tiempo y esfuerzos a maquinar cómo aprovecharse de lo que hacen los demás y por eso mismo se fijan objetivos ambiciosos y siempre con mucho valor para ellos. Al fin y al cabo nadie traza planes para conseguir objetivos sencillos. Sexto punto. Focalización en el largo plazo. Hace referencia a que las metas de las personas maquiavélicas están ubicadas en un lugar lejano en el tiempo. Como son personas previsoras y muy analíticas, programan aquellos objetivos que tienen que conseguir a muy largo plazo y realizan todas aquellas estrategias necesarias para alcanzarlos. Además, esta característica distingue a las personas maquiavélicas de las personas impulsivas, como pueden ser los sociópatas, acostumbrados a ceder a sus deseos a costa del bienestar de los demás. En séptimo lugar, la falta de remordimientos. Cuando las personas maquiavélicas hacen algo que perjudica a los demás, no se sienten mal por ello, porque consideran que es una consecuencia de aquellos planes que han ido programando. Es decir, ni siquiera piensan en ello y habitualmente ignoran esa faceta de la realidad que ellos han ayudado a construir de una manera indirecta. A fin de cuentas, la poca consideración y el respeto por el bienestar de los demás es casi un hábito, algo a lo que están acostumbrados. Octavo, desarrollan constantemente planes. Como las personas maquiavélicas están acostumbradas a causar daño a los demás sin sufrir por ello, se puede decir que tienen un rango amplio de posibilidades al no estar limitados por el sentido moral que tienen el resto de las personas. Por esta razón explotan esta característica suya, haciendo aquellas cosas que los demás evitan hacer para no romper ciertas reglas morales que minarían su autoestima. Y ya para resumir, como hemos comentado en vídeos anteriores, las personas maquiavélicas comparten algunos rasgos con psicópatas y narcisistas y junto a ellos forman parte de la triada oscura y por tanto poseen el factor D común a todos ellos. Si lo deseas puedes ver los otros vídeos que hemos dedicado a este tema. Si te ha gustado el vídeo te agradecería que te suscribieras y dieras a like, ya que eso nos ayuda a que el vídeo esté bien posicionado y que mucha más gente pueda acceder a él. Si deseas sugerir algún tema puedes hacerlo en los comentarios y no dudes que lo tendremos muy en cuenta. Muchas gracias a todos y que seáis muy felices.